En una pequeña casa a la orilla de la carretera, viven Carlitos y Marta, una pareja que acaba de cumplir 20 años de matrimonio. Ellos tienen problemas, como cualquier otro matrimonio, pero han aprendido a confiar en Dios en toda situación. Al otro lado de la ciudad viven Mario y Sandra, y hoy están cumpliendo 17 años de estar casados. A pesar que decidieron salir a celebrar su aniversario, llevan 3 horas discutiendo porque Sandra quiere ir a donde sea, y Mario no sabe dónde es eso. Matrimonios Antagónicos, sábado 18 de marzo a las 18 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Trae a una pareja. Entrada gratuita. Te invita a la red de matrimonios Frater.